Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre, no te olvido porque te quiero Te hablo como amigo Yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño tú me regalaste Me acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Y como tú no hay nadie Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en lugar de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Mujer hecha de amor Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Mujer hecha de amor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Ay madre, ay madre Ay madre